Y bueno, la verdad que nos está costando un poco el tema de la distancia social porque, bueno, queremos jugar ya directamente, pero bien, es preferible hacer esto antes que estar en la casa entrenando por computador y esas cosas. ¿Y están viniendo todas? ¿Hay compromiso del plantel? Sí, ahora sí están viniendo todas, a pesar, digamos, del tema de entrenamiento y los horarios, que no podemos estar hasta tarde, sí, hay bastante compromiso de todas. Bueno, y la idea es jugar, bueno, desde la asociación están pensando en torneos, ¿no? Si esto mejora. Sí, ojalá el torneo empiece pronto, pero por ahora es volver a la rutina, volver al estado físico de antes. Bueno, veo que están con barbijo, están los protocolos aquí en la puerta del club, se cumple todo, ¿no? Sí, se está cumpliendo todo, estamos jugando todas con distancia, así que nos limpian antes de entrar, así que sí, estamos bastante correctas en eso. Ustedes, plantel superior, están entrenando, pero las chiquitas no. ¿Cuál es tu mensaje para las pequeñas del club? Que aguanten, que no queda nada ya, ya les queda poquito y ya van a volver a entrenar, a divertirse y a venir a hacer lo que les gusta, así que aguanten un poquito más, nada más. ¿Vos qué decís? Sí, también lo mismo, que aguanten y que para ellos ya habrá tiempo, muchos años más, para que sigan jugando y divirtiéndose. ¡Gracias! ¡Gracias!